Buenas tardes a todos, gracias por venir a este evento, donde el licenciado Jaime Juárez López, donde el ingeniero Heriberto y todo su equipo nos han dado el apoyo amplio y decidido para tener este beneficio del agua que pueden ustedes observar. Pero también quiero dar las gracias a todo el comité y principalmente quiero pedirle al doctor Jaime sea el conducto de llevarle nuestro agradecimiento al señor gobernador Octemo Blanco por este gran beneficio que estamos teniendo, donde no se desperdicia ni gota de agua y se aprovecha al máximo.